... ...hayan a una mujer decapitada en el norte de Guayaquil. Jorge García está con este tema y nos va a contar un poco más de detalles en un primer informe. Adelante. Gracias, buenas tardes. La cabeza de la mujer apareció en la calle principal de Pascuales en el norte de Guayaquil. Una persona que caminaba por la zona fue quien divisó la pieza anatómica y llamó rápidamente a la policía. Esto ya no es novedad de Pascuales. Es sorprendente la cabeza humana de una mujer. Sí, pero usted sabe que hasta las mujeres ahorita están en algo raro, porque también antes las mujeres eran más ocultas, ahorita ya no, hasta ellas se tiran a la delincuencia. ¿Por qué no encontraron esa cabeza humana? No sé, no he visto, solamente escuché que la frente de Jaera en ese arbolito que está ahí, no sé. ¿Pero que la dejaron en medio de una funda o dejaron solamente la cabeza humana? Ahí no sé. Yo solamente me tiré por un cometar que estaba comiendo aquí y me dijo que habían encontrado una cabeza. Y entonces en ese momento me sorprendí porque no me esperaba escuchar eso. En el momento yo salí, yo salgo temprano aquí a las seis y más. ¿Solamente encontraron una cabeza, no el cuerpo? Solo la cabeza, yo no sé. ¿Ustedes no han sabido de alguna persona desaparecida de Capacuales? No, ¿por qué no? Porque yo salgo de mi trabajo a la casa, para ese es mi trabajo. Y paro de aquí a mi casa y me cierro, porque ahorita ya no hay que mandar un momento muy tranquilo ni con la familia en la calle, porque si no es un ladrón, es un sicario que te puede sorprender. Quizás el dejar la cabeza humana en una zona céntrica de Capacuales es como un tipo de señal, ¿no? Es como una señal, para que la gente se ponga más asustada y tenga más temor hablando sobre esta... Dicen de la vacuna, puede ser que venga por medio de ese alerta, porque de repente diga ya, pues el Capacuales no paga, pues vamos a mandar una cabeza para asustar. En pocos minutos, más detalles acerca de este caso, registrado en Capacuales. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias.